Hola familia hermosa, muy buenas madrugadas, ya vamos en camino chicos, por fin se llegó nuestro día de nuestras vacaciones, el cumpleaños de la princesita, vamos a ir a festejarlo a Hawaii, vamos para Hawaii familia hermosa, la princesita quiso pasar su cumpleaños en una isla, así es que si vamos para allá y pues ya vamos, tuvimos que salir de la casa a las 4 de la mañana, porque nuestro vuelo ya se acerca, ¿a qué hora vamos a salir princesa? A las 7.40, y como tenemos que estar dos horas antes, pues ya vamos, y vamos a tiempo, así es que si familia hermosa, por fin se llegó el día de decirles verdad, a donde íbamos, no le atinaron muchos de ustedes, pero si, vamos a una isla y es Hawaii, así es que ustedes nos van a acompañar y vamonos. Gracias por ver el video. 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 ¡Llegamos! Yo también voy a ir amor, dámela. Ya estamos aquí chicos, esperando a que nos entreguen el carro que rentamos, pero está la línea familia hermosa que no se pueden imaginar, vuelta, vuelta, vuelta. Dice Mikey, ¿cuánto tiempo crees que vamos a estar aquí esperando? Dice una hora, le digo tal vez más. Ay no, 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 no. Le digo tengo ganas de agua, dice, déjame ir a buscarla, ya se fue a buscar el agua. Dice que, para traerle1 a la princesa de una vez también. pero si apenas están en una vuelta con su madre y en todo lo que falta y que nosotros queríamos llegar rápido al hotel hombre pero no se va a hacer no se va a hacer podemos que el agua porque está haciendo una calor chicos pero calor ya agarramos el carro familia hermosa ya nos vamos al hotel a descansar un ratito y después a ponernos cómodas porque tenemos nuestro primer a nuestra primer salida si es que vamos a ir a un crucero y este y antes de irnos queremos arreglarnos queremos cenar o comer y ya después de irnos vamos al barco pero ya nos vamos al hotel chicos estamos súper cansados nomás dormimos como dos horas máximo tres horas hemos dormido en el avión no pudimos dormir llegamos a huayquiqui los tres carriles izquierdos para girar levemente a la izquierda hacia tu y yo llegamos al hotel chicos por fin ya los hombres están haciendo el check-in vamos a entrar y familia hermosa todavía no están listos nuestros habitaciones así es que nos recibieron las maletas pero las habitaciones todavía no están listas hasta que no no están listas las habitaciones de hoy que pasó con los del carros del parque el cuarto no va a estar hasta las 3 porque estaba lleno hasta las 3 de la tarde pues mientras nos vamos a salir a comer familia hermosa y a dar la vuelta porque nos perdimos al llegar aquí al hotel nos perdimos así es que fuimos a dar la vuelta no manches chicos es una hermosura aquí miren saliendo 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 del hotel luego luego está esta tiendita aquí todo nos va a quedar súper cerquita que quieres ya una saibó ok hay que comer comida y luego la hay que bonitos bikinis aquí te va a llenar hija que hermoso nos queríamos poner bellos para irnos al al crucero pero pues todavía no y el crucero tenemos que están listos a las que a las 4 15 creo que tenemos que abordar imagínense y nos entregan el cuarto hasta las 3 de la tarde y queríamos este darnos un baño antes de irnos y todo pero no se va a poder yo crea yo pienso vayan viendo a ver qué van a querer comer mira mi amor por poquito ándeles cabroncitos traviesas eh síganle síganle Pre 스타일 Ese era cóndido y me uno lo que sino tienes que darles me va muy don puedes decir ya cumul Yo quería comer algo que Pues ya sabemos que comemos allá en San Diego Dice ¿Veniste de Hawái a comer la comida que comes allá? Digo, ok pues Pues ya, pedimos cosa diferente Y ya lo probé Este es puré de papa que está delicioso Este es mac and cheese Que también está rico, rico Y me falta probar esto Pero por lo que se ve Se ve que está delicioso A ver, déjenme ver Bueno, déjenles muestro Que está comiendo el viejito Está comiendo pollito con arroz Y unas papas doradas La princesa igual que yo Mr. Mikey Beef, carne Con papitas ¿Es bueno Mikey? Muy bien ¿Sí? Delicioso Delicioso ¿Quieren pollo? Ajá ¿Poy? Mmm Está súper fuerte el sabor a Ajo Pedimos Pedimos Del Spicy garlic Pero si sabe mucho a ojo Eso si no me gustó tanto Pero Está rico Me lo voy a comer Así es que Provecho Terminamos de comer Familia hermosa Yo no me lo terminé Es mucho Dicen Termínatelo Para que no lo traigas No Vamos a caminar Como cinco minutitos Aquí de lo que es el hotel Hasta la playa Y Queremos ver como está chicos A ver el agua Cuando veníamos aterrizando El agua se ve Como azulita Verdecita Así bien bonita Digo la princesa Pues vamos A ver que tal se ve Así es que vamos para allá Sirve que vamos viendo A ver Que más restaurantes hay para acá ¿Me da mi amor? Miren nada más Que hermosuras Oh my gosh Está bien bonito El floreadito De amor Este era So beautiful Oh Que bonito ¿Qué te gusta princesita? No hay que Si el que quiere algo de aquí O ir a ese negro Con rojo Oh yeah ¿Es pequeño para ti o es grande? No sé No sé Mucho mejor ¿Verdad? ¿Ese? ¿Es más abajo? No Ya no le entra más Es un poco pequeño Oh mira amor Este es un café Un vintage Se ve bonito Ajá Se ve bonito ahí Si vieron familia hermosa Se me olvidó decirles De las playeras Chicos Miren Si le llegaron a la princesita Pero tuvo que ir a recogerlas Al correo Porque si no No iban a llegar a tiempo A la casa Pero de que se hizo Se hizo La de ella Dice que es la La niña cumpleañera Que yo soy la mamá Él es el novio Que no le supieron poner Y el papá Y Nos desviamos un poquito Porque se ve que aquí hay algo Vinimos a ver A ver que hay Ahorita pedimos uno Para llevar Ay mira que bonito Ahí la fuente Está precioso aquí Oh my gosh Una picture Ahí Ahí una foto Mira los árboles Con pura raíz Miren Hasta donde tienen las raíces Casi medio árbol Oh Que preciosidad Aquí se ha de ver Hermosísimo en la noche Ajá Antorchas mi amor No son luces Son antorchas Ay aquí se ve que está lloviendo Que hay agüita O sea si estará lloviendo de verdad Ay que bonito Bien dicen que aquí se suelta la lluvia A la hora que sea chicos Ya está lloviendo Oh my gosh Ay pero que rico se siente Vamos a entrar a ese jardincito Quién sabe que estará ahí Si está lloviendo recio Pero no le hace Mojense Vamos vamos Ay yo estoy enamorada Y acabamos de llegar Familia hermosa Miren No esto es increíble Que hermosura Y miren la lluvia Ay Dios Que bonito Ay van a decir que soy bien exagerada Pero lo siento familia hermosa Esto se ve precioso Aquí como que nada más es para caminar Ya si nos agarra fuerte la lluvia A ver donde nos metemos Miren lo que encontramos familia hermosa Este diseño es de pura arena Oh my gosh Oh my gosh El detalle Miren Pura arena Así ya está Suavecita la arena Mi amor Allá Ay que bonito Vamos para acá Vénganse Uy la gorda Se va a volver loca Aquí con Stitch The bigger ones Are assigned in number pieces So they depend on Oh my gosh Aloha Aloha Apenas les iba a mencionar Que vimos una bota Y aquí se están tomando fotografías Ya miren Ay chicos Aquí se casan también Que hermoso Ah pues aquí Aquí es el evento Ay que bonito A ver si puede pasar uno Mira mi amor Mira hija Aquí se casan Mira viejes Por eso Oh wow Que bonito A ver si les puedo acercar Familia hermosa Pero miren Que hermoso Venirse a casar A Hawái Frente a la playa Ay que bonito Bueno vamos a ver el mar Pues bueno Se perdieron lo hermoso Que estaba ese baño Al que entramos Familia hermosa Lo entre con la cámara Y nada más con el teléfono Y les filmé con el teléfono Así es que si ven mis historias En Instagram Ya lo miraron chicos Pero ya Vamos a dar la última vuelta Vamos hacia la playa Porque ya nos vamos a regresar Ya nos van a entregar el cuarto Es que como llegamos muy temprano Pues no No nos lo entregaron Pero si Quiero ver la playa Antes de irnos Mira Aquí en la orilla de la playa Con este bar Uh-huh Mira el agua mami Se ve azulita Azulita Oh my gosh Uh no 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 Mañana tenemos que venir A esta playa Ay que hermoso color de agua Chicos Nada que ver Como la de California Miren nada más Ay no Esto es una hermosura Mañana venimos aquí Princesa Después de Regresar De nuestro paseo Vámonos Tenemos una actividad hoy Y ya tenemos que irnos Y luego ahorita Les cuento algo Familia hermosa Imagínense El viejito y yo Vamos a cumplir 30 años de casados En noviembre ¿30? ¿Y si nos venimos a casar Aquí mi amor? No ya nos casamos Muchas gracias Ándale Hay que venir a casarnos Aquí Mira ya está la novia Con sus fotos Oh my gosh Ahí está la novia Miren No hombre Qué privilegio Casarse aquí Muy bonito Vámonos Mira mi amor Mira Akira La piña Digo la caña La extrema Y hacen el jugo Con lo que quieras Ahí dice Todo lo que quieren Wow Wow One high level 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 Wow This is beautiful Come in Que bonito Oh my Mira la vista Mi amor Las cortinas Wow Llegaron nuestras maletas Chicos Ay Les andamos filmando Con la GoPro Pero no sé Cómo vaya a andar filmando Parece que mi viejito La tenía en cámara lenta Mejor les filmo con esta Oh Miren Tenemos cuartos conectados La princesita Puede entrar para acá O yo puedo entrar para allá Por si necesitamos Una de la otra ¿Verdad mi amor? Yes Yeah Está muy bonito el cuarto Familia hermosa Muy bonito Ya abrimos las cortinas También No tenemos vista Directa al mar Pero si se alcanza A ver un poquito Para allá Miren Para allá Se ve muy bonito Muy cómodo Sí Ya me voy a arreglar Porque nos vamos a ir Familia hermosa Así es que Mírenme Por última vez Cuachalota Porque ya nos vamos A poner guapos Así es que Órale mi amor Entrele también usted Quedamos listos Familia hermosa Ok ¿Ya pegué el elevador? Vámonos 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 Llegó nuestro Uber RECOMOL escuela Vámonos llegamos familia hermosa llegamos a la área de los barcos tiene sueño no a mí ya se me fue cansado pero aquí estamos aquí está nuestro como nos vemos amor chulos chulos bueno abordemos Ya abordamos chico ¿Tienes que todos a un chance de estar en el maturillo? Sí ¿Tienes que a un chance de estar en el maturillo? No, 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 no ¡Princesa! ¡Woohoo! ¡Salud, Mr. Mikey! ¡Salud, princesa! ¡Salud, mi amor! y ya nos vamos a romantizar a ver la puesta del sol a conocer el mar y el chico que bonito un carica la probar asi no se preocupa ¡Ok! ¡Hola! ¡Miren la hermosura, chicos! ¡Miren nada más esa hermosura! ¡Un arcoiris! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira, princesa! ¡El arcoiris! ¡Oh, wow! ¡Mira que sí lo alcance a captar, amor! ¡Ya vamos de regreso, familia hermosa! ¡Miren! ¡Familia hermosa! ¡Ya salimos de nuestro viaje, chicos! ¡Estos! ¡Por favor! ¡Pero sí! ¡Fue una noche muy bonita, muy romántica, muy... ¡Ay, no sé! ¡Nos encantó! ¡También a ti, ¿verdad, princesa? ¡Sí! ¡También a la princesa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero sí! ¡Pero sí, dice! ¡Nos lluvió, familia hermosa! ¡Nos lluvió, familia hermosa! ¡Nos lluvia hermosa! ¡Nos lluvia hermosa! ¡Y pues sí! ¡Yo pienso que por hoy! ¡No sé si despedir el video o no! ¡Porque todavía vamos a ir a la alberca, al jacuzzi! ¿Qué pasó, bebé? ¡Sí, hijo! ¡Ja, ja, ja! ¡Todavía vamos a ir a la alberca, al jacuzzi a relajarnos un ratito! ¡Luego vamos a ir a cenar y así! ¡Pero no sé si este video vaya a quedar muy largo! ¡Miren, familia hermosa! ¡Ya venimos de noche aquí donde venimos de día! ¡Ahorita venimos de noche porque vamos a cenar! ¡Y queremos conocer! ¡Wow, qué bonito! ¡Pura torcha! En la mañana cuando venimos, aquí dicen que va a dar un festival de flores. Y venimos de noche para ver porque la va a estar hoy, sábado y mañana domingo. ¡In our presenting sponsor, un to our Alohukilani Resort, Waikiki Beach, Waikiki Beach walk, and Outrigger Hospitality Group. Not so many people walking in a one area. ¡If this is your first time to Aloha Festivals! Can you put your hand up. Let me see who's our first-time folks? ¡Wow! Quite a lot of you! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Mira mi amor! ¡Oh! ¡Son tres bebes! ¡No se ve cero! ¡Mira! ¡Pero mañana te vas a poner ¿Qué color de vestido? ¡No! ¡A la azul! ¡Bebe! ¡Ah! ¡Pero si te compila! ¡Pero mira! ¡Es mi favorita flor! ¡Si pero la azul! ¡Pero no! ¡Estas en una matarraya! ¡Estas en una matarraya! ¡No! ¡Alla están haciendo algo! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Es un pulpo! ¡Si no! Oh my god Es la carita del cuchu Aloha Baby llora Pues ya llegamos al cuarto familia hermosa Vamos a descansar chicos Ay no 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 Si yo les filmara todo Todo lo que estamos mirando No familia hermosa Este video se haria Kilometrico Así es que Lo unico que puedo decirles Es de que esta preciosisimo Este todo este dia que hemos recorrido La verdad es que nos fascino Super recomendado Aqui es la playa de No se si se los mencioné Pero creo que si es Waikiki Asi es que esta precioso chicos Ah En Todas las cosas que te llevas para el baño Ahi esta todo eso Y pues si familia hermosa Este La verdad es que andamos muy muy felices Pero super cansados Porque Pues salimos de la casa desde las 4 de la mañana Asi es que ahorita Asi es que ahorita aqui son Las casi las 10 de la noche 10, 11, 12, 1 Vienes Mande A las 4 dije No salimos a las 4 de la mañana Y aqui es casi son las 10 de la noche 10, 11, 12, 1 Asi es que Alli en California es la 1 de la mañana Asi es que hijo de la mañana No hemos dormido casi nada familia hermosa Mas que por lo mucho Por lo mucho dormimos 3 horas Asi es que ya se imaginaran como andamos Y pues si Vamos a descansar Porque mañana tenemos otro Tenemos otra actividad familia hermosa Que espero que no vaya a ser tan cansado Pero despues de esa actividad Nos vamos a ir a la playa Que ustedes ya conocieron Que les presenté Porque esta preciosa Nos vamos a ir a la playa Ya despues de la playa Pues ya tenemos Este La cena Y Oh my god chicos Oh no No les voy a decir No les voy a decir Pero mañana No se lo pierdan Porque viene algo Super Pero super especial Para la princesa Asi es que Mañana nos vemos En otro vlog Asi que me despido En este Muchisimas gracias Por acompañarnos Les recomiendo muchísimo Esta playa O esta isla Y pues Muchisimas gracias Por su apoyo Recuerden que las quiero Y nos vemos para el próximo Bye bye Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo